Víctor Marín, buenas tardes. Buenas tardes Dani, pues sí, vibrante partido, importantísima victoria la del club deportivo leganés que pone tranquilidad después de esos malos resultados que se habían obtenido en los últimos encuentros y ante ese golazo de Miquel Arduarena, como has comentado, un partido que comenzó con dominio alterno y con buenas ocasiones para ambos equipos. Así es, la primera la tuvo el Real Madrid, este disparo lo consigue atajar brillantemente Falcón, que los acercamientos que tuvo por parte del conjunto Merengue consiguió desbaratarlo sin problemas. Aquí otra primera ocasión del club deportivo leganés, que ataja Jesús sin problemas y el leganés que lo intentaba por banda, muchas ocasiones, muchos centros por parte tanto de Serrán como de Tonino, aquí dispara arriba precisamente de uno de los jugadores leganenses, de uno de los extremos, las imágenes señala a Ortega, pero fue Tonino el que disparó y el leganés que lo intentaba, balón parado. No fue este un partido como otros que hemos visto en Mutarque, no hubo aburrimiento y es que el Real Madrid Castilla vino al municipal de Mutarque a buscar la victoria también y tiene jugadores con muchísima calidad que crearon ocasiones de peligro como las que estamos viendo en imágenes, las que un Rubén Falcón se tuvo que desplegar con todo su arte digamos, para desbaratarlas y el leganés también buscaba ese gol que acababa llegando que pena ese remate, que pena ese remate, ya es de fuera Jonay que lo iba a ser protagonista también porque se tuvo que retirar lesionado, a punto estuvo de entrar en la portería de Jesús y aquí como vemos por la banda izquierda Ferran Tacón intentando el centro, buscando que sus compañeros pudieran rematar los balones que colgaba al área, al igual que el Real Madrid también hacía, con jugadores muy rápidos, muy veloces y que afortunadamente para el club deportivo leganés no estuvieron todo acertado que ellos se hubieran querido tanto por la banda derecha como por la banda izquierda o la defensa del leganés sin problemas, demostrando una vez más que es una de las defensas más valoradas de la categoría y ojo esta jugada también que pudo haber llegado a mayores pero finalmente fue anulada por fuera de juego. El leganés que tocaba fue a su estilo y ojo que pepinazos mete este hombre. La verdad que es increíble, ya marcó un auténtico golazo en Alcalá y a punto estuvo la tarde del domingo de repetirlo con ese soberbio lanzamiento y aquí vamos a ver cómo empieza ya lo que estamos acostumbrados a ver en Butalque que es unas actuaciones arbitrales bastante malas, esa falta que sacaba Jonay que debió haber sido amarilla para el futbolista del Real Madrid y en esta jugada vamos a ver también cómo precisamente Jonay, el lateral fútbol del club deportivo leganés pues se lesionaba, tenía que ser asistido por la Cruz Roja y el médico del fisioterapeuta del club deportivo leganés y iba a terminar siendo sustituido por Nacor. Exactamente, por lo que durante unos minutos el equipo pepinero jugó con un hombre menos a ver si finalmente Jonay se recuperaba de ese golpe en la rodilla del cual también estuvo muy pendiente la semana previa y ahora mismo lo está en la actualidad para llegar a punto a ese partido frente al Corucho. El Real Madrid, como decía, es un equipo que había venido a jugar, no como el Balajoz o Guadalajara, equipos que se aferraban al empate. Aquí vemos el cambio, salía Nacor en lugar de Jonay. Y cambió atacante. Exactamente, sí, se regalaba al lateral izquierdo Martín Ortega, el hombre polivalente por excelencia en esta temporada 2010-2011 del club deportivo leganés. Así se marchaban al descanso con empate a cero, con ocasiones alternas y con la sensación de que podía verse mucho fútbol en la segunda mitad y así fue, ¿no? Pues sí, la verdad, en una segunda mitad trepidante y en la que también el Real Madrid-Castilla comenzó pegando primero y vemos como Rubén Falcón tuvo que intervenir en esta ocasión. La verdad que mucha velocidad, mucha calidad en la punta del ataque del Real Madrid y que en los 8 o 10 primeros minutos pues acosó al club deportivo leganés que supo, supo liberarse de ese acoso. Y vamos a ver en esta jugada como a punto está el Real Madrid-Castilla de marcar, pero el leganés sale a la contra de forma espectacular. Vamos a ver como Tonino en esta misma jugada se hace un autopase increíble. Me recordó mucho a Gareth Bale, ese jugador que tan de moda está. Va a poner el balón y a punto está a Robanena en primer lugar. Y después Martín Ortega en segundo lugar, el que a punto está de conseguir ese primer tanto para el club deportivo leganés. Como decíamos, ocasiones muy rápidas, ocasiones que si pestañeabas te lo perdías, como diría el otro. Y con un Real Madrid que tampoco se venía atrás, a pesar de que el leganés tuviera el dominio, ¿no? Porque también esperaba un tanto a contra, pero tampoco renunciaba a tener la posesión de balón. Porque también hay que decir que tener la posesión de balón no es lo mismo que dominaba un encuentro, aunque el leganés afortunadamente hace las dos cosas. Y ojo, porque empieza el festival del colegiado, primera amarilla para Tonino. Ante una amarilla por una mano, parece que involuntaria, pero bueno, esta amarilla se puede aceptar, digamos, mientras el leganés lo intentaba, pues como decimos, por banda centrando atrás, esta es la jugada. Y esta es la jugada del gol. El pase al hueco de Nacor, que tuvo que bajar hasta el centro del campo, servir a Ferran Tacón, que sirve excepcionalmente a Miquel Arrabarena, que se tiene en plancha, no solo para marcarlo, sino también para celebrarlo, como vemos en las imágenes, y llevar ese primer gol a las arcas del Puy Deportivo Leganés, un leganés que ya, bueno, pues cogía más tranquilidad, porque este gol lo necesitaba como agua de mayo, y a partir de ahí, tampoco que el leganés, pues rápidamente se echara para atrás, pero en vista de lo que ocurriría con la expulsión de Tonino, el leganés a partir de ese momento tuvo que rejagarse un poco y guardar la ropa, ¿no? Para que, bueno, finalmente se quedase en los tres puntos en el municipal de Butarque. Vamos a ver la imagen repetida del gol. Es un contraataque de libro, el pase de Nacor en profundidad es buenísimo, hay que recalcarlo, luego el centro de Ferran a la cabeza, a la cabeza prácticamente, bueno, se tiene que tirar en plancha a Arrabarena, pero es un contraataque de libro al primer toque, y el leganés, como tú dices, no se vino atrás y buscaba ese segundo gol que diese mucha más tranquilidad, que en esta ocasión era a través de Carco, que hizo un buen partido en la medulada en el centro del campo, y otra vez el leganés a balón parado, centraba, y se come si iba a marchar desviado por encima del arriero. Había muchas alternativas, muchas opciones, y también por parte del Real Madrid Castilla, que pudo dar algún que otro susto, pero como decíamos, la defensa del leganés, la defensa de moda de la segunda división B, desbarataba todos los acercamientos del conjunto rival, y como decía Víctor, pues también el leganés intentando marcar ese segundo gol, aquí vemos un brazo, un brazo de Arrabarena, anulado por un fuera de juego inexistente, como ya han visto ahí en las imágenes, el Real Madrid Castilla que tuvo casi su mejor oportunidad, es esta, yo creo que el único fallo de Rubén Falcón en todo el partido, esa salida en falso, y aquí va a venir la jugada polémica del partido, vemos como Miquel Arroa Barrena se duele en el césped, pues de un tirón, de un tirón en el género, se le ha caído a los gemelos, se le ayuda al portero Jesús, el árbitro se acerca, y no da tiempo ni siquiera a las imágenes a verlo, vamos a escuchar dos pitidos del árbitro, y vamos a ver como, en esta misma jugada, estaba bebiendo agua Tonino al lado del banquillo, y el árbitro, ni corto ni perezo, le saca la segunda amarilla, y le expulsa del encuentro cuando el juego estaba parado, eso es, porque luego en el acto dice que es por pérdida de tiempo, que estaba bebiendo agua dentro del campo también, pero como vemos las imágenes, estaba Arrabarena, y una vez que estaba terminando de levantarse, es cuando le echa la amarilla a Tonino, o sea que la pérdida de tiempo tampoco tendría que ser de Tonino, en fin, el Leganes se caga con un hombre menos, y a remar contra corriente, porque el Castilla, pues cuando más quiso intentarlo, y aquí vemos una ocasión pues la verdad, bastante clara, para conseguir el empate, pero el Leganes supo aguantar, también tiró de picardía, para que el juego que pudieran desplegar los rivales, pues fuera el menor posible, como vemos aquí en las imágenes, un argumento que ha servido a muchos equipos para sacar un punto de Butarque, porque no también lo tenía que utilizar el Club Deportivo Leganés, por cierto también, hay que destacar el debut de Guillermo Vindal, aquí lo vemos, con la camiseta por cierto de Gonzalo. Muy importante la cantera en el Club Deportivo Leganés, y por fin se abre un hueco, se abre un hueco, y destacar pues sí, ese debut, y finalmente la victoria de un Club Deportivo Leganés, que respiró tranquilo cuando la victoria del encuentro pito al final del partido. Bueno, pediremos algún vídeo que otro a Corucho, a ver si podemos hacernos mejor las imágenes, y si no, pues habrá que esperar una semana más a que vuelva el fútbol a Butarque, a que vuelva la ilusión, y a que volvamos a seguir ilusionados con un equipo que este año está dejándonos de todo, pero sobre todo mucha esperanza, la de volver a segunda división.